Clareaba el día en mi manuel Cantaba ya al amanecer Con ese amor Esa forma natural que nadie tiene Veteo de blanco azar Derrama elegancia al andar Una persona peculiar Al quien sabe un bello Cantaba ya la vida y a las flores Cantaba a mariposas de colores Y a lo bello de la vida Cantaba mamulina Y se fue Como un ángel vestida de blanco su alma Se fue No dejó su poema tan bello Y se fue Se fue Se fue Como un ángel vestida de blanco su alma se fue No dejó su poema tan bello Y se fue Se fue Se fue Que en mi siempre brillarán Porque allá donde estés Porque allá donde estés tú Tu mamia A acompañarán El poeta de la luz Cantaba la vida y a las flores Cantaba a mariposas de colores Y a lo bello de la luz Cantaba a mariposas de colores Cantaba a mariposas de colores Se fue, como un ángel vestida de blanco, su alma se fue No dejó su poema tan bello, se fue, se fue Se fue, como un ángel vestida de blanco, su alma se fue No dejó su poema tan bello Se fue, se fue Ya observo los ojitos, veo tu manita abierta con el alma y el odio Yo me reverro, no encuentro consuelo Manos, quiero llorar, pero que no cantamos Por la pena saltar, emborracharme y acordarme y alágrame Que no, que no pasemos Mi vida, mi inspiración, mi amigo, mi suegro Manuel Molina Perdió mamas y dame firmamento Este es un sueño, haberte tenido, bendición pura te llevo adentro Debe, de Debe, de Debe, de Román Que me mató Y se fue, se fue, se fue Se fue, se fue